Que estas instancias, la Cámara Municipal y el Ejecutivo Municipal, siempre han tenido el respeto, siempre han tenido la previsión del respeto institucional al sector transporte, y siempre hemos sido abiertos para las discusiones, para los forcejeos, valga el término, y para todo ese tipo de dinámica, de discusión, siempre hemos estado con todos los presidentes de línea a nivel bucetero, vamos a denominarlo así, a nivel bucetero, porque también con el sector rapidito, no vamos nosotros a atropellar a nadie, el que se sienta atropellado por el uso de la ley, pues entonces seguramente estaría desubicado, pero el punto de esta rueda de prensa tiene como objetivo principal hacer un llamado a todos los usuarios que no es obligado, que está oficializado el no pagar ese aumento de precios del 100% Siento que hicieron la línea al sector bucetero de forma inconsulta, de forma tal que sin aparecer la aprobación de una Gaceta Nacional, y sin haber discutido, sin haber hecho lo que siempre se hace, que es el llamado de los consejos comunales, que es el llamado de la Cámara, que es el llamado del alcalde, y conjuntamente con los presidentes de líneas de buceta, eso no se hizo en esta oportunidad. Recordemos entonces, que nosotros como alcaldía, la ley nos da potestad de definir en consenso, una vez escuchado y haber consultado y haber debatido con los consejos comunales, nosotros hacer reuniones con el sector transporte y definir la situación de la tarifa en las rutas urbanas específicamente, de tal manera que se está violando flagrantemente esa situación de aumento en consulto, por eso nadie, nadie debe pagar eso. Es que así como hacemos el llamado para que no se paguen esos 40 bolívares, porque entre comillas estaba en 20 y pasaron a 40, eso es el 100%, hacemos un llamado que otro elemento objeto de esta rueda de prensa, hacemos un llamado, vamos a hacerle llamado por escrito a todos los de la línea los presidentes de línea de Buceta para que en los próximos días lo más rápido posible conjuntamente con el poder popular, con una representación autorizada de voceros de los consejos comunales, de las comunas, la Cámara Municipal en Pleno, el Ejecutivo Municipal, el INTT, la Policía Nacional, y por supuesto los presidentes que van a estar autorizados como siempre para esa discusión, entonces en esa reunión es donde vamos a hacer civilizadamente y con respeto a las leyes la definición de la parte tarifaria que va a reinar aquí para nuestros usuarios. Yo creo que aquí no hay cabida para otro tipo de conducta, sino el diálogo, la mesura y el respeto a las leyes.